Nivel 5 categoría 12 y más ¿Cómo te sentís con tu participación acá ante la posibilidad de enfrentar a otras niñas de Centroamérica? Uno no puede decir yo voy a ganar y creo que todos aquí no es que vinimos por Ah, ella vino porque es la única, no, vinimos porque somos las mejores, depende de cada país Eso es lo que yo creo y creo que todos podemos llegar a tener un buen resultado Ok, bueno, igual venías a divertirte por tu participación Sí, igualmente vengo a divertirme, concentrada lo que vengo A conocer culturas de otros países, a ser amigas Pero más que todo a llevar el nombre de mi país en alto Tengo aproximadamente 6 años de estar practicando gimnasia artística ¿Algo que quisieras agregar? Quisiera agregar que todos tenemos una gran oportunidad de estar aquí De poder participar en estos juegos y que todo se logra siguiendo nuestros sueños y no rendirnos Gracias De nada